Música Bueno, yo creo que ya era hora, un poco, de darse cuenta de los privilegiados que estamos para aprender a hacer este deporte, nuestra costa tiene olas de todo tipo y de todos los niveles posibles para ir a aprender y para retarse bastante también mucha gente se ha animado a aprender el deporte y muchas niñas me mandan mensajes a su mamá diciendo sí, mi hija quiere ser como tú y es como que wow, no puedo creerlo que sí se puede hacer una carrera de esto, de hecho cambió mucho el panorama después de los Panamericanos se dio a conocer nuestros deportes, de todas las modalidades el longboard, de tabla corta, de padel y nada, estoy feliz, tengo muchos amigos nuevos de otros deportes que también se han dado a conocer y va a seguir dándole, va a seguir creciendo Sí, el año pasado quedé tercera en el ranking mundial y espero mejorar eso de todas maneras vengo entrenando muy duro, intentando recuperarme de algunas pequeñas lesiones y nada, dejar el Perú ir en alto y competir feliz y a divertirnos